Música Amenizada con una sencilla ceremonia, bajo la mirada de padres de familia, directivos, funcionarios de gobierno y estudiantes, se hizo entrega de uniformes en el municipio de Donato Guerra por parte del Honorable Ayuntamiento, que está brindando un gran apoyo para los padres de familia con esta labor. Hoy desde aquí, pues nosotros queremos auxiliarles un poquito en la economía familiar a dotarles de estos uniformes, pero que esto se vea como el inicio, el inicio de un enorme trabajo que tenemos que realizar juntos, que no solamente se quede en esta dotación de uniformes. Con esta acción, lo que el mandatario busca es mejorar las condiciones de estudio de sus habitantes, ya que esta será la base para que el día de mañana tengan un mejor porvenir, comprometiéndose así a otorgar más apoyos para este sector tan importante. Yo quiero decirles que una vez que terminemos la entrega de los uniformes, habremos de hacer otro recorrido con todas las escuelas para entregarles mobiliario y equipamiento, también para las mismas. De esta forma se llevó a cabo esta destacada labor, que traerá un sinfín de beneficios para la economía familiar, la cual se verá fortalecida al tener este ahorro, que significará un gran estímulo para la tranquilidad de los niños. La verdad es que le damos las gracias por apoyarnos, más que nada para que los niños le echen ganas y salir adelante, esperemos que siga apoyando más a CONAPI, porque nos faltan cosas y espero que sí nos apoye más. Estoy contenta porque me dio mi uniforme. Muchas gracias, porque sí, fue el uniforme. Para TV Urbana Noticias, Mayra García.